¿Tú crees que dentro de las bolsas de sabritas hay aviones? No. ¿Asteroides? No. ¿Y elefantes? No. ¡Tienes razón! Hay 50 yokos con increíbles diseños de Dragon Ball Z para que construyas y destruyas lo que se te antoje. ¿Y crees que es lo único que puedes hacer con los yokos? No. ¡Construye, destruye y gana!